Pro Barranca Bermeja realizó conversatorios sobre los resultados de los informes de competitividad desarrollados por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Santander. Realmente vimos la importancia y la necesidad de realizar este espacio donde se socializaran estos resultados porque uno, pues en Bucaramanga como capital del departamento ya se había hecho, entonces era importante que los empresarios de Barranca Bermeja como segunda ciudad más importante del departamento lo conocieran y dos, que esta información nos permite tomar decisiones, entonces hoy nuestros miembros de Pro Barranca Bermeja están conociendo para plantear acciones o propuestas de cara a un nuevo gobierno nacional. Esta es información que usan en todas las capitales los empresarios y el sector público. La finalidad de estos análisis es definir el nivel de competitividad de Santander, el cual puso al departamento en tercer lugar a nivel nacional. Asimismo se evaluó el nivel del distrito, lo que permite que se implementen como herramienta de gestión para la creación de estrategias que impulsen la productividad de la ciudad. En este conversatorio participaron las empresas e instituciones de la ciudad. Tuvimos la oportunidad de socializar los resultados del índice departamental de competitividad que posiciona al departamento de Santander en el tercer lugar. Este es un índice que desarrolla el Consejo Privado de Competitividad con la Universidad del Rosario y nos sirve como herramienta de gestión para tomar decisiones hacia donde enfocar esfuerzos públicos, privados y académicos para seguir mejorando la competitividad del territorio santandereano que tiene una incidencia en la calidad de vida. En este conversatorio participaron las empresas e instituciones educativas de la ciudad, puesto que serán las desarrolladoras de estrategias de crecimiento que se crearán luego de este informe. ¿De qué manera nosotros podemos participar en este cierre de brechas y en esta situación para nuestro distrito Barranca Bermeja? Entonces, este es el principal objetivo de hoy, mirar cómo nosotros aportamos desde la academia para cada uno de estos sectores, llegando con calidad y con pertinencia en el proceso de necesidades del sector empresarial. De igual forma, esta investigación da una mirada al futuro del distrito en cuanto a proyectos productivos de educación y empresa.